Bueno, continuamos con la información, seguimos desde la Plaza de la Constitución en la Ciudad de México. Fíjese que la policía capitalina detuvo a 43 personas que están aparentemente inmiscuidas en el tema de la reventa de boletos para el show del Corona Capital. Así lo dio a conocer la Secretaría de Seguridad Ciudadana, que detuvo a 43 personas en flagrancia. Aparentemente ellos habían comprado estos boletos y ahora los estaban revendiendo. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México detuvo a estas 43 personas. En un comunicado este lunes, la dependencia capitalina informó que estas detenciones fueron realizadas tras implementar un dispositivo de seguridad a las afueras del Autódromo Hermanos Rodríguez, en la Alcaldía de Iztacalco. El dispositivo realizado los días 15, 16 y 17 de noviembre del presente año, con motivo del Festival del Corona Capital de 2024, tuvo como resultado la detención de 29 hombres y 14 mujeres y entre ellos un menor de 13 menores de edad. Les iba a decir un menor de 13 años y entre ellos 13 menores de edad que estaban inmiscuidos en la reventa de boletos. Imagínense usted las capturas fueron identificadas cuando ofrecían boletos a un precio diferente al de las taquillas. Al exterior del Autódromo Hermanos Rodríguez, ubicado en la colonia Granjas, México, derivado de lo anterior, les aseguraron 25 boletos. 25 boletos es nada, ¿eh? Después de su detención a los posibles responsables les informaron de sus derechos constitucionales y los pusieron a disposición de un juez cívico quien va a definir su situación jurídica. La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México destacó que tras realizar un cruce de información se tuvo conocimiento que 10 de las personas detenidas cuentan con diversas presentaciones ante el juez cívico por reventa de entradas en diferentes eventos. Pues es que no es un delito grave. Entonces ellos compran los boletos, los revenden, van ante un juez y el juez les da una sanción ahí tranquilita y los vuelven a dejar en libertad. Entonces no es un delito que amerite gravedad, no es un delito que requiera una prisión preventiva para que se haga un juicio. Es como ir a comprar colchas al tianguis y usted viene y las revende aquí. Pues es técnicamente igual, simplemente que aquí está ocasionando pérdidas millonarias en los empresarios y ellos pues no están de acuerdo en que esto prosiga.